Después del triunfo ante León, en la jornada 1 de la apertura 2014, en América trabajan tranquilos de cara al primer compromiso en el Estadio Azteca el próximo sábado ante Tijuana. Oribe Peralta ya quiere presentarse ante su afición y esto fue el mensaje que les mando. La verdad que me he sentido muy bien, muy cobijado por la gente, muy agradecido por todo el apoyo que me han brindado. Estoy muy a gusto en la ciudad, en todos los aspectos, en el club. Me he sentido muy bien y creo que eso va a ser fundamental para mejorar el rendimiento. El primer objetivo es calificar en el torneo, que es lo más importante. Después está el calificar a la siguiente fase en la CONCAC Champions. Ya que estemos en instancias más adelantadas, está el equipo para competir y para ser campeón. Espero de la mejor manera que nos reciban a todos, no solo a mí, para encarar un nuevo torneo y empezar con el pie derecho en casa. El tema de la disciplina ha sido una constante en estas instalaciones de Coapa y ahora con Rubén Zambuesa como capitán. El mediocampista espera poder estar a la altura de esta responsabilidad. Muy orgulloso de poder tener la cinta de capitán en un club tan importante como lo es el América. La responsabilidad es doble o triple. Saber que soy el ejemplo para mis compañeros o tratar de ser el ejemplo dentro y fuera de la cancha. No porque tenga la cinta voy a cambiar. Mi forma de jugar siempre va a ser la misma. Tener el mismo carácter, la misma humildad y el mismo sacrificio para siempre poder salir a ganar dentro del campo de juego. Mi parte está de tratar de no hablar más con ellos, de dedicarme a jugar, que es lo más importante, poder entregarme siempre al máximo para el bien del equipo. La directiva del conjunto americanista aseguró que todavía no hay avances en el tema de Raúl Jiménez, a pesar de que medios en Portugal ya lo dan como un hecho para que sea parte de las filas del Porto. Y por cierto, del partido amistoso de esta copa que va a disputar el América el próximo miércoles contra el Atlético de Madrid, los boletos ya están a la venta a partir de hoy. 400 y 200 pesos para ver al campeón de España, subcampeón de Europa. Regreso con ustedes, señores. Bueno, a ver, Junior, ¿cuándo juegan el América el próximo miércoles? El miércoles juegan, a las 5 de la tarde. No este, sino el siguiente. El 30 de junio. Ya la otra semana. La próxima semana. O sea, mañana en 8. En la noche, obviamente. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. El Atlético de Madrid llega el lunes, el martes habrá conferencia de prensa con los colchoneros y el miércoles a las 5 el partido. Pero entonces.